Daisy Cordero, docente de la Escuela de Santa Cruz, ganó el concurso que realizó la Municipalidad de Buenos Aires con el fin de que se cuente con un himno. Bueno, me di cuenta por las redes sociales y me entusiasmé por escribir. Me costó bastante porque escribir una letra de una historia tan rica como tiene Buenos Aires es bastante difícil y había que apegarse a cuatro o cinco estrofas. Así lo hice y ayer me notificaron que había sido elegida mi letra y aquí muy orgullosa de ser bonaerense. El concurso se realizó como parte del 75 aniversario del Cantón Puntarenese. La canción tenía que estar ligada con la identidad de todo el pueblo en su cultura, tradición, geografía, paisaje, vivencias, costumbres y valores, además de otras manifestaciones artístico-culturales. Casi que debe ser inmortal el nombre de uno, por eso me siento muy orgullosa, sé que esa letra va a seguir sonando en las actividades que conmemoren nuestro cantón. ¿Qué se basó? En la historia de Buenos Aires, en la cultura, en la geografía, en todas las cosas lindas que tiene nuestro cantón, ahí en las reglas del concurso decía que había que apegarse a lo positivo y cuando uno es de Buenos Aires, nacido en Buenos Aires, uno ama el cantón y no cuesta escribir acerca de la tierra que lo vio nacer, de la que uno está muy orgulloso. La intención del concurso era incentivar la participación y creatividad de los habitantes del cantón para la creación de la letra del himno a fin de que se pudiera afianzar aún más la identidad. La letra aún no se ha dado a conocer, pues tiene que ser presentada al Consejo Municipal que posteriormente tendrá que tomar el acuerdo para la publicación en la Gaceta. Además, se espera musicalizarla con el apoyo de algunos profesores y la intención es presentarlo el 15 de septiembre. La intención, la sana intención de que sea para el 15 de septiembre, que se cante por primera vez, los compañeros que sirvieron como jurado, que son también músicos, se han ofrecido a ir componiendo esa música que va a llevar ese himno. Bueno, hoy lo leyeron y ya hay que publicarlo, inclusive es la misma comisión o el jurado que va a hacerlo llegar al Consejo Municipal para que se realicen los trámites correspondientes a la publicación y hacerlo ya oficial. Cabe indicar que actualmente Buenos Aires cuenta con escudo y una bandera que lo representa en actos oficiales, pero no posee un himno.